Nos encontramos con Osvaldo Francés, presidente de Arbia y la Corameco. ¿Cómo vio este primer congreso nacional? Bueno, es fundamental que el empresariado nacional a través de la agrupación José Bergerba se dé estas reuniones, este primer congreso nacional que fue importantísimo dado que todavía estamos dentro de lo que sería el ámbito de función porque todavía no ha terminado, las conclusiones vienen un rato que es el cierre lo hará el licenciado Moreno, pero la apertura que estuvo a cargo de Carlos Tomada, ministro de Trabajo, y del compañero Marcelo Fernández de Presidente de la Cegera y también de la Mesa Nacional de la agrupación Gelbar. Estamos visualizando que tenemos que estar en un momento de inclusión en el proyecto nacional que conduce la compañera presidenta y desde el empresariado nacional y desde el sector PYM y Micro PYM estamos apostando a este proyecto nacional que contiene al empresariado y contiene a toda la sociedad y a los empleados. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales que estuvieron desarrollando en la jornada? No, todavía no están las conclusiones. Lo que hay son cuatro mesas de trabajo donde se están analizando distintos temas como importación, exportación, porque el sector PYM jamás avaló la importación discriminada. Nosotros vemos bien las medidas que está tomando en este momento el gobierno nacional con respecto a la importación, más de que hay algunas necesidades necesarias, pero se pueden solicitar y esas importaciones se abren. Si no, volveríamos a la década de los 90 donde la destrucción del empresariado y de la masa laboral fue a través de la importación de medidas que fue parte de la globalización que nos quisieron imponer desde políticas neoliberales. Hoy tenemos un proyecto propio, hoy Argentina está en uno de los lugares de mayor crecimiento, de los países con mayor crecimiento. Nosotros queremos seguir apostando y jugando en este emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a los compañeros. Gracias.